Hoy Posadas tiene más de 210 carreras, tiene más de 43 institutos de educación superior, cinco universidades, muchos institutos que tienen su sede pero que también realizan ofertas a distancia. Esto configura también un ecosistema dentro de la ciudad de Posadas, un ecosistema educativo muy importante y Posadas se transforma de esta manera en un polo de conocimiento, en un polo educativo enorme y sobre todo en un polo de referencia de producción de conocimiento en toda la región. Posadas es elegida por muchísima gente, no solamente del interior de la provincia sino de otros lugares para poder no solamente vivir sino también tener una elección de carrera en la ciudad de Posadas y eso la verdad que a nosotros nos pone muy contentos, nos pone muy orgullosos y sin duda que para la gestión del ingeniero Darlo Estelato, abrir las puertas de la ciudad para que puedan vivir mucha gente es un desafío del cual nosotros estamos preparados y queremos ofrecer esta educación superior para todos y todas que quieran venir a vivir y estudiar acá en Posadas. Este 2021 fue un año particular también sin duda porque progresivamente también fueron abriendo las diferentes actividades en diferentes instituciones. Nosotros fuimos acompañando sin duda todas las ofertas académicas, todas las instituciones pero sobre todo también todas las actividades institucionales que están realizando los diferentes institutos de educación superior y las universidades. Hemos realizado también visitas, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte también en conjunto con el Centro Verde en lo que quiere significar toda la política de sustentabilidad de la gestión del ingeniero Estelato en relación a la recolección diferencial y el Centro Verde. Estamos también realizando un trabajo muy fuerte con el Instituto Montosa particularmente y la Universidad Nacional de Misiones en el diseño también de circuitos patrimoniales de revalorización histórica cultural de la ciudad de Posadas. Entonces tenemos muchas actividades que estamos realizando en conjunto con diferentes instituciones y sin duda hacia adentro también, hacia adentro de la estructura municipal también todas las actividades educativas como tiene que ver la terminal y estudio para empleados municipales, los acompañamientos y talleres de orientación vocacional, los acompañamientos también para tesis de grado y posgrado que estamos realizando. Ofrecemos el espacio de la agencia universitaria para que puedan venir a estudiar en un lugar seguro, gratuito, con conectividad ilimitada. Comenzamos la semana que viene unos talleres también de inglés y portugués para adultos mayores. Entonces tenemos un sinfín de ofertas, no solamente acompañando la vida universitaria, sino también de instituciones educativas hacia adentro de la universidad. La verdad que está interesante, Carlos, el tema del perfil que le han dado, digamos. Más allá de la relación institucional con las distintas, valga la redundancia, instituciones educativas, esta posibilidad de las capacitaciones yo creo que es una impronta nueva y tengo entendido que tiene una demanda alta. Sí, sin duda. Una de las plataformas de gobierno del ingeniero Estelato es la profesionalización del empleado municipal por estar adentro del municipio. Entonces nosotros nos ponemos a disposición, nos pusimos a disposición de la agencia para poder coordinar estas actividades. Estamos entregando estos días, hoy se terminaron de firmar los certificados de un curso de seguridad vial, también avalado por el Ministerio de Educación, que se realizó en el contexto de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Hicimos también unos cursos de poda en los contextos ahora de invierno, que se realizaron todo el ciclo de poda de diferentes especies en nuestra ciudad. Como les decía, la terminalidad de estudio, nosotros ya el año pasado, en plena restricción, estuvimos ya nuestros primeros egresados en el plan de estudio que hicimos con el Gobierno Educativo Provincial también. Entonces venimos acompañando todo este proceso de profesionalización del empleado municipal, acompañando justamente este proceso de cambio que está sintiendo la ciudad, que sin duda recae sobre la gente municipal, y sobre toda la estructura que acompaña al ingeniero estelato en esta gestión. Y bueno, desde la agencia nos ponemos a disposición para ofrecer estos espacios. Y hacia afuera también, ahora como te decía, el lunes 11 de agosto comenzamos unos talleres abiertos, o sea, eso ha sido abierto a todo público de inglés y de portugués, para adultos mayores de 50 años que quieran estudiar. Lo vamos a hacer en el Jardín Maternal por la calle San Martín. Y está abierto inscripciones para todos que se puedan comunicar con la agencia universitaria. Aprovecho porque hoy en la mañana terminamos de cerrar todas esas cuestiones. Bueno, primísimo. Estamos muy contentos de hacer esto. Y permíteme una cuestión que me parece fundamental. Hay muchos chicos que están atravesando momentos en su proceso de estudio, en carreras de grado y posgrado, en elaboración de sus tesis de grado y de posgrado. Este es un momento bastante complejo, difícil de hacerlo, y la agencia ofrece también uno de sus servicios, es el acompañamiento con diferentes profesionales en diferentes temáticas, en la elaboración de las tesis de grado y posgrado. Entonces, estamos acompañando desde el inicio con los talleres de orientación vocacional y las salas de orientación vocacional, hasta el final en la elaboración, en el aspecto netamente metodológico de las tesis de grado y posgrado. Entonces, queremos abarcar, digamos, toda la vida universitaria y el municipio se ofrece a través de la agencia para poder acompañarnos. La verdad que está muy interesante. Y lo que le quería preguntar también tiene que ver con, justamente hablando del contacto con los estudiantes y demás, sabemos que desde el 2020 hasta acá ha sido muy difícil, digamos, el hecho de, a ver, la vuelta a clases con la presidencialidad, que ha sido imposible por ahí para muchos de los estudiantes universitarios, muchos que no han podido seguir sus estudios en el sentido de, o carecer de conectividad o tener problemas cuando tuvieron que dejar los lugares donde recibían incluso, con todo este movimiento que generó la pandemia y que nos cambió la vida a todos y en particular al estudiante universitario. ¿Cómo ha sido ese restablecer el vínculo con chicos y chicas que están justamente en esta etapa crucial, digamos, que es justamente una carrera universitaria? Creo que fue muy difícil para todo, para todo el sistema educativo, en general la revinculación pedagógica es un proceso que todavía se está realizando, es un proceso que es muy complejo, que es muy difícil. Nosotros en ese sentido pusimos a disposición, como decías recién, el hecho de que mucha gente carece de conectividad, no tienen la conectividad adecuada, nosotros en la agencia universitaria desde el primer día que pudimos ofrecer este servicio y que se pudo juntar gente aquí en la sede que nosotros tenemos, pusimos a disposición nuestro espacio con wifi ilimitado, un lugar seguro, gratuito, que está abierto desde las 13 horas en adelante para que muchos chicos y chicas puedan venir a estudiar, de hecho vienen, están estudiando, están ocupando estos espacios, entonces nosotros también nos solidarizamos en ese sentido, ponemos a disposición nuestros espacios, porque consideramos que el derecho a la educación, sobre todo la educación superior, y poder promocionar la educación superior en POSAS es fundamental y es crucial. En este sentido también el acompañamiento de orientación vocacional, como decía hoy, es fundamental, porque muchos chicos pensando qué van a estudiar el año que viene en función de que se podría abrir la presencialidad, de hecho muchas universidades de la educación superior están realizando clases presenciales en este momento, también es fundamental poder acompañar en el proceso de elección de qué carrera quieren elegir, por eso nosotros también estamos trabajando en la Expo POSASIO universitaria, que la queremos hacer en el mes de octubre, en este sentido también poner a disposición no solamente esto que se ve ahí, ¿no? La guía del estudiante, nosotros hicimos una actualización de la guía del estudiante, ahora con más de 210 carreras, por ejemplo, que tenemos a disposición nosotros en la ciudad de POSAS, entonces, digo, hay un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria, que no solamente tienen que ver con el POSADO, y esto es muy interesante poder aclararlo y poder analizarlo. ¿Por qué? Porque el estudiante universitario cuando viene a vivir a POSADO, cuando se instala en la ciudad, digamos, consume muchos servicios que tienen que ver con la vida de la ciudad, fotocopia, gimnasio, bares, restaurantes, su kiosco, su mercado de proximidad, entonces hay también un derramamiento, si se quiere, en el sentido de la vida económica que genera la vida universitaria en la ciudad de POSADO, nosotros sacamos una foto, si se quiere, hicimos un estudio, un análisis con una fundación acá en la ciudad de POSADO, y tenemos algunos datos que son muy llamativos, por mes la vida universitaria vuelca a la economía local más de 680 millones de pesos, teniendo en cuenta que la ciudad tiene más de 45.000 estudiantes universitarios, en general, en todas las instituciones, entonces digo, la vida universitaria en la ciudad de POSADO POSADO es muy importante, POSADO es un polo de conocimiento, POSADO se transformó en una ciudad universitaria ya hace muchos años, y la decisión del ingeniero Estelato de poder continuar con esta política de la agencia universitaria promocionando la educación superior en la ciudad, aparece sumamente acertado, y sin duda que posiciona a POSADO como una ciudad universitaria universitaria y un polo de conocimiento único en relación a la cantidad de carreras que hay en esta parte del país. Totalmente, totalmente. Y la última, Carlos, me respondió una pregunta antes que le pregunte, me pareció espectacular el tema de la expo, digamos, que entonces la están pensando para el mes de octubre, es un momento muy esperado, es un evento muy esperado, no digo solo para los estudiantes, estamos hablando ya de sus familias, estamos hablando de padres, amigos, porque es una vidriera espectacular y una orientación hacia una elección que nunca es sencilla, que es una carrera universitaria. Sí, el año pasado tuvimos la experiencia de hacer la época, o sea, como todos, como todos en el mundo, nos tuvimos que reinventar también en términos de qué ofrecemos. El año pasado hicimos, en el contexto un poco más cerrado, si se quiere, la expo POSADO universitaria de forma virtual, lo transmitimos desde los estudios de UNAM Transmedia y a través de una página web también, este año, si todo permite, si la situación sanitaria está en el ritmo que puede abrirse unos eventos de este tipo, eso queremos hacerlo de forma presencial, estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos y de todas las instituciones y los chicos y chicas que participen y las familias, entonces queremos hacer un evento responsable, queremos hacer un evento que esté a la altura de las circunstancias para mostrar no solamente la oferta académica que tiene la ciudad, sino mostrar la ciudad, porque es la ciudad la que acoge, la que de alguna manera espera que la vida universitaria se desenvuelva con una, por un lado, con la mayor tranquilidad posible, pero por otro lado también, con esto que decía de lo que implica en la economía local la vida universitaria. Entonces, es sí muy esperado por mucha gente, por muchas instituciones, sobre todo también porque establece un espacio de democratización de la oferta académica en la ciudad. Hay instituciones que la verdad que esperan mucho porque gracias a la Expo Posada Universitaria pueden llegar a muchísimo más chicos y chicas, sus instituciones se pueden conocer, pero sobre todo también la oferta académica. Posada tiene una riquísima y muy variada oferta académica que se pone a disposición en este evento y que nosotros lo queremos garantizar con mucha responsabilidad este año, si todo va bien, en el mes de octubre, la última semana de octubre, estaríamos nosotros realizando este evento. Perfecto, ya lo estamos agendando entonces. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, queda abierta la invitación para cuando haga falta informar las múltiples actividades que tienen ahí en la agencia universitaria Posada. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto y a disposición siempre, ya sabes que acá estamos para poder, no solamente acompañar a los chicos, sino de vuelta digo, ofrecer este espacio de la agencia para que todos y todas las chicas y los chicos de la ciudad puedan tener un lugar donde consultar sobre su futuro académico. Gracias.